Y los organismos de socorro del municipio de Arauca se encuentran preocupados por el incremento de los incendios forestales en el área rural de la capital araucana. El coordinador del Comité de Gestión de Riesgo y Desastre del municipio ha hecho un llamado a los presidentes de Junta de Acción Comunal de estas veredas para que denuncien a los pirómanos. La Coordinación Municipal de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre se encuentra preocupada por los incendios forestales que se están presentando en las áreas rurales de la capital araucana. Al parecer, los causantes serían los pirómanos. Se han generado en el mes de enero una cantidad de incendios y en el mes de febrero llevamos, se puede decir, dos incendios grandes que han generado uno, más o menos 5.000 hectáreas, y otros que están llegando hoy, el cuerpo de bomberos de exterminar uno, también en la vereda Caracol. Nosotros, a través de la Administración Municipal del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, se ha venido trabajando en el 99% de las veredas del municipio de Arauca, la conformación, capacitación y dotación de los organismos o de los comités de vigía forestales. Esa es una estrategia que se tiene con el propósito de que la misma comunidad pueda atender los conatos de incendios. El Coordinador Municipal de la Unidad de Gestión del Riesgo y Desastre, Norberto Marín, hizo un llamado a los presidentes de Junta de Acción Comunal para que activen las alarmas. Por eso hacemos un llamado a todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal a que deben mantener, como desde el principio de la temporada seca, se les recomienda a todos los presidentes para que mantengan activado. Si es cierto que los incendios forestales son generados por el hombre, efectivamente, ya sea porque bota quien va a una colilla de cigarrillo, bota una lata o bota una botella de vidrio en la vía, y eso ya potencialmente con los soles bravos que se presentan aquí, pues sencillamente ya es un incendio forestal en potencia. Pero también se presentan por el descuido de las personas, los finqueros que quieren hacer una siembra o que todavía tienen la costumbre de hacer quemas para renovar pastos. Ese es el peor error que se puede hacer. No existe ninguna... el pasto que sale, sí, efectivamente sale, pero está perdiendo todos los nutrientes que se puede tener y que se necesitan para la alimentación del ganado y de la fauna. También hizo un llamado a la comunidad en general para que denuncien ante las autoridades competentes las personas que le están prendiendo fuego a las sabanas araucanas. El llamado es para que por favor controlemos, no permitamos y denunciamos porque eso hoy es un delito gravísimo. La persona que sea sorprendida haciendo un incendio forestal o que por un descuido se le pasó porque iba a hacer una siembra, eso le genera un problema y le genera costos grandes, aparte que le puede generar años de cárcel. Entonces, ese es. Está nuestro cuerpo de bomberos trabajando acuciosos en el asunto de atender esas generaciones de forestales para que no se sigan. Gracias a Dios tenemos unas lluvias atípicas que se nos han presentado en este mes y eso nos ha ayudado también a prever de que no se sigan aumentando los incendios forestales. El cuerpo de bomberos del municipio de Arauca sigue atendiendo los incendios forestales que se están presentando por el momento.